Ahora mismo se produce información de Último Minuto, nos vamos en vivo con Jovanelli Lunqui Hernández, ella se encuentra en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, la Avenida Urdaneta. Adelante Jovan, te escuchamos. Hola Barry, feliz tarde para ti y para todas las personas que sintonizan a esta hora venezolana de televisión, cuando es la 1 y 34 minutos de la tarde, nosotros nos encontramos a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, donde la Vicepresidenta del Cielo, Inés Rodríguez, tiene importante información para el pueblo venezolano. Bueno, muy buenas tardes. Acabamos de terminar la primera reunión de trabajo con el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación que instaló el Presidente de la República en el Palacio de Miraflores apenas el día lunes de esta semana. Muy buenas noticias para el pueblo de Venezuela. Ustedes bien saben que este Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como uno de los objetivos fundamentales romper con las cadenas de la dependencia científica, tecnológica, ir hacia la sustitución de importaciones, sobre todo ahorita en el marco de la agresión multiforme que hay contra nuestra patria, enfocada principalmente en el estrangulamiento de nuestra economía, impedir los procesos productivos. Y aquí con este Consejo Presidencial vamos justamente dirigidos a garantizar los procesos productivos, garantizar el mantenimiento en el área de los servicios públicos. Así que hoy queríamos anunciar al país que hemos definido siete mesas de trabajo. La primera de ellas, la mesa de petróleo y petroquímica que va a estar dirigida por Magali Enríquez. Luego tenemos en el área de los servicios públicos la mesa de agua, donde estará el ingeniero Francisco Durán al frente de esta responsabilidad. Está también la mesa de electricidad. Sabemos que uno de los objetivos enemigos de quienes hoy arremeten contra nuestra patria es atacar el Servicio Eléctrico Nacional. Bueno, al frente de esta mesa de trabajo estará la doctora Gloria Carballo. Hemos definido también la mesa de transporte. El presidente Nicolás Maduro nos ha dicho, Venezuela tiene toda la materia prima para hacer sus repuestos, bueno, para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema de transporte público y ha sido designado José Chiti al frente de esta mesa tan importante. De igual manera, como lo anunció el jefe de Estado el día lunes, garantizar los procesos productivos de medicina, medicamentos, reparación de equipos médicos. Miren, la infraestructura que tiene nuestro país para la fabricación de medicamentos, pocos países en Sudamérica la tienen. Tal como había dicho la UNASUR en su informe técnico, Venezuela tiene para producir las medicinas que necesita prácticamente en su totalidad y tiene también la posibilidad de vocación exportadora, donde el motor de exportación de la agenda económica bolivariana pueda ser también agilizada por esta vía de la fabricación de medicamentos. Responsable de esta mesa, el doctor Gregorio Sánchez. Bueno, una mesa trascendental. Alimentos. Como lo ha dicho nuestro presidente, tenemos que garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. Fue un camino que trazó el comandante Hugo Chávez, garantizar la independencia. No solamente en esta área, el comandante Hugo Chávez decía que para poder consolidar la independencia política, debíamos nosotros consolidar la independencia económica. Y este Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación va dirigido allí, lo decía al inicio, romper con esas cadenas de dependencia a las divisas extranjeras, de dependencia a la tecnología de otros países que históricamente lo que han hecho es expoliar a través de centros imperiales, expoliar nuestra materia prima, nuestros recursos naturales y devolver productos elaborados. Cuando aquí tenemos la capacidad industrial instalada también para procesar esa materia prima. Bueno, al frente de la mesa de alimentos había referido que está la doctora Gabriela Jiménez y finalmente la mesa número 7 de telecomunicación. Esencial también para garantizar todos estos procesos productivos y de mantenimiento de servicios, allí estará el licenciado Camilo Torres. Este Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación es una extraordinaria noticia para nuestra patria. Está al frente para reducir los efectos de la guerra económica contra nuestro país. Ustedes saben que el gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, tiene una campaña de agresión, una coordinación a través de gobiernos satélites para atentar contra nuestra patria. Hoy se está desplegando un gran show en la frontera. Y tal como lo hemos referido, esa supuesta ayuda humanitaria no tiene nada de ayuda y muchísimo menos de humanitaria. sabemos lo que significa, lo decíamos, apenas están ofreciendo 200 toneladas métricas como la gran ayuda para nuestro país. Eso representa, en lo que nosotros garantizamos a través del programa social de los CLAP, el 0,0,01%, es decir, la nada. Esa falsa ayuda humanitaria es la nada. Yo podría categorizarla como la gran estafa del siglo, imperial, que se han propuesto con un único objetivo. Obviamente sabemos que no es humanitaria. Busca es la intervención de nuestro país con fines anti-humanos. Busca es imponer violencia en Venezuela. Busca es perturbar la paz, la tranquilidad. Pero la respuesta y el camino de Venezuela es este. Nuestros científicos comprometidos, nuestros investigadores, nuestros innovadores dando soluciones hechas por los venezolanos para Venezuela. Así que con este Consejo Presidencial damos garantía de los procesos productivos, damos garantía de los procesos de mantenimiento de nuestros servicios públicos esenciales y seguimos avanzando en la defensa de nuestro país comprometidos profundamente con la soberanía de Venezuela, con nuestra independencia y con nuestra libertad. Muchísimas gracias. Así afirmada la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, siete nuevas mesas técnicas que se estarán ampliando en las próximas emisiones, destacando por supuesto el compromiso que tiene la revolución bolivariana con afianzar los procesos productivos de nuestro país. Es la información que nosotros tenemos a esta hora y con ella retornamos el pase a los estudios de Venezuela de Televisión Adelante. Gracias.